En realidad, información muy importante porque, como se sabe, en las últimas semanas, los robos registrados en las diversas estaciones del Metropolitano, incluso dentro de alguno de estos buses, ha alertado, alarmado a la población. Razón por la cual algunas autoridades, en este caso, tanto de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y también por parte de Pro Transporte, ya ha optado algunas medidas de seguridad. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad para poder combatir la delincuencia? Porque estos actos delictivos han sido registrados por las cámaras de seguridad. Lo vamos a ver en imágenes de nuestro compañero Antonio Pantoja. El gran despliegue de la Policía Nacional, que no solamente resguarda la Estación Aranjal, que es uno de los más concurridos, sino las diversas estaciones, y sabemos que son una de las medidas que va a durar hasta fin de año. ¿Cuál es el objetivo de la presencia de la policía? Bueno, uno, hacer un operativo tipo rápido para pedir el documento nacional de identidad, el DNI, algunos pasajeros, mientras hacen esta larga fila para poder recargar sus tarjetas. Pero vamos a preguntarle a ellos, ¿cuál es su sentir frente a estos actos delictivos que van incrementando? Caballero, bienvenido a TV Perú Noticias. ¿Preocupado ante el incremento de robos ahora en las estaciones de Metropolitano? Sí, pues, siempre debe haber esta manera, la presencia de la policía, para sentirse más seguro ante unos viajes tranquilos a cada otro centro de trabajo, porque si no, también ya vivimos preocupados con tanta situación que vivimos en este momento. Por supuesto que sí, vamos a conversar, a ver con la señora. Señora, estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Preocupado cuál sería el llamado, en este caso, a las autoridades, para poder combatir la delincuencia? Bueno, que hay un poco más de preocupación, ¿no? Los gobernantes, ¿no? La gente que trabaja aquí también, el personal mismo, que ya no se respeta ni el metro de distancia, y en eso la gente aprovecha para robarte. El otro día en un empujón me abrieron los bolsillos y no hay este control. ¿Y esto fue dentro de la estación o en el bus? Dentro para subir al bus. Te empujan y en ese momento aprovechan. Ya adentro, ni siquiera acá afuera. Qué lamentable, sin duda. Ahí tenemos precisamente un caso. Algo muy rápido. Nos comentaba esta pasajera que ha sido víctima de un robo hace tan solo unos días dentro de una de las estaciones del Metropolitano. Bueno, compañeros, solamente para anunciar, en los próximos minutos estará llegando la señora María Jara, presidenta de la ATU, para que nos pueda dar mayores detalles sobre los cuales van a hacer el trabajo importante que va a realizar la Policía Nacional en los próximos meses para combatir precisamente la delincuencia. Adelante en estudios.